¿Qué es lo que me gustaría que mis alumnos se llevaran el día de mañana de las clases que imparto? Entonces a mí me gustaría que el día de mañana ellos pudieran compartir esta cultura financiera que se están llevando y la puedan compartir con el resto de la sociedad para beneficio de la misma, para beneficio de sus familias y todo pues con intenciones de mejora. ¿Por qué es para mí importante ser profesor del TEC de Monterrey? Porque siempre es un reto estar aquí con los muchachos, son personas muy inteligentes, personas muy integrales, muy completas, que te exigen lo mejor de ti todos los días. En el mismo tiempo tú tienes que estar a la vanguardia con ellos, tienes que estar exigiendo lo mejor de ellos para que el día de mañana sean personas de bien.